...y no lo estamos aprovechando del todo. Sí, hay que sacarle la ventaja a... pero muchísimo a eso. Exactamente, exactamente. En un rato cuando volvamos entonces vamos a hablar del tema del portapapeles, vamos a seguir contestando preguntas que ustedes nos han enviado y aprendiendo mucho más sobre Word. Ya volvemos. Curso de Word 2000. El 23 de agosto comienza el primer capítulo del curso de Internet. Prepare su equipo para navegar. En un mes y en solo tres cuotas de 35 pesos aprenda todo sobre Internet. Certificado por la Universidad Tecnológica Nacional. Inscríbase llamando al 4779-9002 o desde el interior del país al 0800-888-FORMAN. Curso de Internet. Véalo en los siguientes días y horarios. Miércoles y viernes, 10 horas. Ahora, todos los chicos junto a sus padres van a aprender inglés con Google. Mi nombre es Google. Un personaje mágico que muy pronto va a llegar al corazón de todos. Todos los días, a las 10.54 y por la onda del 13, acompaña a Google en sus aventuras en la tierra y descubra una nueva manera de enseñarle a sus hijos los primeros pasos para hablar inglés. Formar educación a distancia. También para los más chiquitos. El 11 de agosto relanzamos una edición especial del curso de Marketing para Emprendedores. Con los conceptos más importantes y los casos más interesantes de las mejores teletutorías. En dos meses y con un solo pago de 145 pesos, aprenda a usar todas las herramientas para sacar adelante su emprendimiento. Certificado por la Universidad de Comahue. Inscríbase llamando al 4779-9002 o desde el interior del país al 0800-888-367627. Curso de Marketing para Emprendedores. Véalo los miércoles a las 8 y los viernes a las 9. Curso de Word 2000. Teletutoría. Estás viendo el espacio de teletutoría donde concentramos todas las dudas y preguntas de este curso de educación a distancia que es Word 2000. Y hace un rato mencionábamos el tema del portapapeles. Trabajamos con Word 97, vemos que ahora hay un portapapeles que tenemos un montón de opciones. Y hablando de eso, Laura ya tiene en pantalla un pedido que hizo un amigo mío. Estaba estudiando cine y le han pedido distintos trabajos prácticos de figuras ilustres del cine. En este caso, la reina, la ídola, la princesa Marilyn Monroe. Y él quiere ordenar la información y creo que esto le puede servir, esto del portapapeles. A ver si nos explicás un poco. ¿Te acordás? En el portapapeles anterior uno tenía que copiar y cuando quería copiar de nuevo, lo que había copiado primero se borraba. Bueno, primero lo que quiero aclarar es una cosita para que nos quede clara la diferencia entre cortar y copiar. A ver. ¿Sí? Esos dos comandos se relacionan con el de pegar, pero de manera distinta. Si yo primero corto y luego voy a pegarlo, desapareció del lugar donde estaba inicialmente y cuando lo pego se coloca donde lo quiero poner. Mientras que si yo copio una cierta información y luego la pego, la voy a tener duplicada en su lugar original y también donde la quise pegar nuevamente. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con el portapapeles, que se relaciona mucho con estos conceptos de copiar y pegar. ¿Cómo accedo a la barra del portapapeles? Voy a ir con el mouse hasta aquí, hasta la barra del... Voy a ir con el mouse hasta aquí, hasta la barra del portapapeles. Voy a ir con el mouse hasta aquí, hasta la barra del portapapeles.